¿Cómo está siendo la temporada en este 2021 en Falda de Carmen? Hola Eliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, por lo menos se ve mucho movimiento de turistas. Las cabañas acá están trabajando un 80% de ocupación, así que hay bastante movimiento, inclusive en la ruta, uno está acostumbrado a tener pocos vehículos y cada vez hay más circulación de vehículos en la ruta. ¿Han realizado diferentes actividades en lo que ya va de este nuevo año y se vienen más? Sí, ahí el domingo pasado justamente se organizó un circoteatro acá en la canchita de Valle Alegre para los niños. ¿Cómo fue la concurrencia de la gente en el evento del domingo pasado? Fue linda, fue linda, habrá habido unos 30, 40 niños. Recordemos que por el tema del COVID-19 siempre hay un protocolo ante cada evento. En este caso todos cumplieron. Sí, sí, gracias a Dios todos cumplieron. Sistieron con Barbie, hijos y el grupo de familias separados tomando la distancia adecuada. Ahora estamos organizando una feria para artesanos de acá de nuestra localidad. ¿Quiénes son los que van a poder participar de esta feria? Primero los locales y bueno, después vamos a ver si podemos incluir gente de otra localidad que le interese a venir a presentar sus artesanías. ¿Se sabe el lugar en donde se va a realizar? Estamos en conversación con Guillermo Omega de ahí del Gran Badori que tiene un previo amplio. Entonces, en teoría sería ahí que lo vamos a hacer. Con respecto al tema del turismo, ¿has notado que viene mucha gente de otras localidades o también has notado que viene gente de otras provincias? Casualmente el otro día estuve en un negocio y sí, había gente de otras provincias. O sea, vienen, hacen una parada acá, una vez, y pasan para atrás de la sierra.